PAMI, beneficios gratis para agosto de 2024. El programa de atención médica integral, PAMI, tiene una estructura diseñada para garantizar el cuidado médico de los jubilados y pensionados de todo el país. Ofreciendo centros exclusivos, profesionales altamente capacitados y beneficios externos para acompañar cualquier tipo de tratamiento. Suscribite a nuestro canal para no perderte estas noticias. Dentro de los beneficios externos a la atención médica propiamente dicha se incluyen reintegros de medicamentos, tratamientos específicos y complementos como pañales o anteojos. Los beneficios que ofrece PAMI para los jubilados en el mes de agosto se mantienen con los ofrecidos durante el año. Entre ellos se encuentra el programa Sonrisa Mayor, donde se puede elegir un odontólogo para iniciar los tratamientos necesarios, y el programa para prevención de la gripe, que cubre la vacunación completa contra la gripe y la neumonía. Además, tienen un sistema de atención domiciliaria para los jubilados que no pueden trasladarse o movilizarse por su cuenta. También ofrecen insumos gratuitos para acompañar tratamientos o necesidades crónicas, como anteojos, y pañales y colchones especiales antiescaras. Todas requieren una receta médica que constate la necesidad del beneficiario. Además, se puede solicitar el reintegro de varios medicamentos específicos. Si esta información te pareció importante, por favor compartila para que más gente la vea, y regalanos un me gusta para ayudarnos a crecer. Gracias. Gracias.